Mariano, aquí está Huerva y tenemos problemas muy graves y ni nos has mirado en cuatro años, ni te has acordado de los desempleados de Huerva, ni de la gente a la que se le han echado de sus casas, ni de la gente que han tenido que cerrar sus negocios, ni de la gente a la que se le ha querido quitar la dependencia, ni a la gente a la que se le ha querido recortar pagando medicamentazos. ¿Dónde has estado, Mariano, en cuatro años? ¿Dónde has estado? ¿Dónde? ¿Dónde, Mariano? ¿Dónde ha estado el Partido Popular cuando a los agricultores se les ha amenazado con cerrar sus explotaciones? ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado cuando se ha echado a la calle a miles de personas de celulosa? ¿Dónde ha estado Fátima Bañez, que hoy ha estado en Huerva, pero no estuvo cuando han salido 20.000 trabajadores a la calle? ¿Dónde han estado en cuatro años? ¿Dónde han estado cuando se han estado cerrando plantas en esta tierra? ¿Dónde? ¿Dónde han estado cuando se les ha negado el agua a los agricultores del condado y de las Débalos? ¿Dónde han estado cuando había que abrir las minas y nadie creía en las minas? Venos, Susana Díaz, que lo ha hecho posible y que va a abrir una nueva primavera de empleo y de bienestar en esta provincia. ¿Dónde han estado en cuatro años? Decidme, decidme dónde, decidme dónde han estado.